I'll treat you back They don't know about the things we really do They don't know about What you're the harmony on every song I sing Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Temperamental, muy sentimental Por más que andé Lloro por la night Nadie se acerca y mira Nadie se acerca y mira Sabe, mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentir Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Y ahora qué más, pues Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquí, ya ves Con un automático, semipanático Cómo se siente si rebota en lo neumático Esto cuerpo te cura, esto cuerpo te cura Esto cuerpo te cura Con un automático, semipanático